Un verde terciopelado precioso, un agua marina. Daremos que Mari Pepa Marzo describa su tipo. Mari Pepa Marzo, que yo lo escucho también, porque es lo que me queda en radio y todo. Vamos a escuchar, ahora te digo. Este año, sin punteao, pero apuntaao. Si el huracro se equivoca y no pasamos, y no pasamos. Yo tendré más ocasiones para decirte lo que pensamos. De que me vale la prosa, si donde vivo ya es un poema. Mi casa se viene abajo, como carajo, le voy a cantar a la caleta. Pero no vieron la fama de informarles y grifotas, porque no sigo la línea de las otras xiligotas. No perderé un paso doble, no estiré un pobo a la nipa. Prefiero seguir luchando por mi barrio de la viña. Aquí nos gusta luchar entre nosotros como bandoleros. En media punta pa'lante y para amar, compañero. ¿Qué pasaría si todos buscamos el mismo destino? A mí me llueve en calilla, no me llueve en papelillo. Nadie se pregunta, porque cuando canto, coge el ateo, se va corriendo y sale del palco. Se irá a cagar, porque preferimos que las letras en carnaval. Busquen solo premios y una noche en la final. Si seguiré dando guerra en ese concurso, es la manera que tengo de decirle al mundo que mientras mi barrio se muera, me importa un carajo los puntos. Bueno, es lo que decíamos, vienen a denunciar el mal estado de algunas de las dependencias del barrio de donde ellos proceden la viña. El director nos contaba, tras su actuación de clasificatoria, que unos vecinos de la calle Hércules le han pedido que denuncien el estado en el que viven. Asegura que están hartos de que el propietario de su vivienda les atosigue, etcétera, etcétera. Gracias.